Nuestras raíces nos invitan a mirar el pasado que forjaron nuestros ancestros. Nos recuerdan de que estamos hechos. Y nos llaman a reflexionar sobre el presente. Y a pensar sobre el rumbo que decidamos tomar en el futuro. ¿Cómo transmitiremos el mensaje a las generaciones futuras? Para que éstos las lleven en sus corazones. Y cada vez que den un paso hacia adelante, recuerden que en el pasado se forjaron estos valores que resplandecen en cada una de nuestras vidas. No olvidemos nuestras raíces, ni el esfuerzo que hicieron nuestros ancestros para que estas celebraciones sigan vigentes. Compartamos con el mundo las tradiciones bonitas. Toquemos corazones y saquemos muchas sonrisas. Porque vida solo hay una y tenemos que sentirla. Tenemos que vivirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!